de esta prueba atentos al aparato, dos partidas mucha suerte en la continuidad del 5 y 6 seguida la partida, en la segunda válida para el juego del 5 y 6 está teniendo retraso Tati Linda queda unos seis cuerpos de la punta viene por la parte final, ahí que están y ahora presiona Brenna por la parte de afuera, Brenna se viene a la punta en el segundo está corriendo a Tati mientras en el tercero anda Linda Claudia para el cuarto Black Container en el quinto LVD, en el sexto viene corriendo Gran Bell está última la llego a Tati Linda en el posto de los 800 metros Alta Time presionando por la parte interior contra Breva está Breva por la parte de afuera Alta Time por la segunda línea y también se viene colando Linda Claudia por la parte interior otra que trata de acercarse en la llego Black Container el resto un poco lejos Alta Time dominando la segunda válida para el juego del 5 y 6 Linda Claudia ataca por la parte interior Brenna se quedó en el tercer lugar 400 metros para la llegada Linda Claudia atropella fuerte por la parte interior contra Alta Time viene Glass Container atropellando por el centro dominando Linda Claudia saca de empacadera Alta Time corre en el segundo Glass Container por fuera para el tercero donde faltan 100 metros para la llegada Glasses gana fácilmente la número uno la lleve a Linda Claudia ganadora en la segunda válida para el 5 y 6 Glass Container en el segundo en el tercero de este time en el cuarto LadyBee en el quinto en el sexto Tati Linda el último lugar para la número dos Grand Bay arriba en el último lugar Vita segunda válida por la pizarra Linda Claudia número uno abre las puertas simultáneamente estamos observando que tiene ligeros contratiempos en la Llega Tati Linda Gracias por ver el video